Entonces, continuando, vamos a desarrollar aquí esta serie de ejercicios, ¿no? En las cuales vamos a encontrar palabras homónimas, entre, obviamente, mezcladas homógrafas y homófonas, ¿no? Vamos a descubrir el significado de acuerdo al contexto que encontremos en cada oración, cómo han sido empleadas, ¿no? Y lo vamos a escribir. Veamos qué nos dice. De acuerdo al sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras que van en negrita. Puedes usar una palabra o una frase para explicarla, ¿no? Entonces, tenemos aquí a las homónimas vela y vela, que serían básicamente dos homógrafas. Quiere decir que se escriben igual, idénticas, vela y vela. Veamos el significado de acuerdo al contexto. El viento apagó la vela. Aquí hace referencia a qué? Está haciendo referencia a aquel objeto, ¿no? Hecho de cera, ¿no? Que sirve para iluminar, ¿no? En cambio, la segunda oración. Estuvo en vela toda la noche. Aquí ya cambió el significado. Ya no es un objeto de cera que sirve para iluminar. Estuvo en vela toda la noche. Quiere decir que vela tiene el significado de despierto, ¿no? Luego, ¿qué cosas te trajo de regalo? Aquí cosas está hablando de qué? De objetos, ¿no? Sería un sustantivo. Tiene el significado de ser un sustantivo. ¿Qué significa? Objetos. Espero que me cosas rápido el vestido. Aquí también cambió el significado. Ya no está hablando de objetos. Cuando dice me cosas rápido, está hablando del verbo. ¿De qué verbo? Del verbo coser. Exacto. ¿No? De una acción. La Cámara de Diputados aprobó la ley. Entonces, en el tercer ejemplo, tenemos la Cámara de Diputados aprobó la ley. Aquí es un sustantivo que hace referencia a que, poniendo en nuestro contexto, sería congresistas, ¿no? Un grupo de congresistas. Ahora, esa llanta no necesita cámara. Aquí, cámara, tiene otro significado, ¿no? Dice, esa llanta no necesita cámara. La cámara, cuando se refreia la llanta, es la parte interna, ¿no? Parte interna de una llanta. Es la parte interna que se infla. Tiene una forma redonda, ¿no? Que se infla, se llena de aire, ¿no? Para darle una cierta rigidez a la llanta. Luego, en la cuatro, dice, no, perdón, lo enyesaron por la fractura del radio. Aquí, radio, ¿tiene el significado, concepto de qué? De un hueso, ¿no? Apaga esa radio, por favor. Aquí, radio, tiene el significado de un artefacto electrodoméstico, ¿no? Es un artefacto eléctrico. Entonces, a ver, artefacto eléctrico. Luego, la cinco. ¿Prefieres vino dulce o seco? Aquí vino hace referencia a un licor, ¿no? Una bebida alcohólica. En cambio, en la siguiente oración, vino y se acostó temprano. Aquí vino hace referencia del verbo venir. Podemos el césped. Está creciendo. Aquí podemos, ¿qué cosa? Del verbo podar, ¿no? Que es cortar. No podemos asistir a la reunión, ¿ok? Aquí también hace referencia de un verbo, pero no de podar, de cortar, sino del verbo poder. O sea, conseguir algo, realizar algo. Luego, en la siete. El alfabeto tiene veintinueve letras. Veintinueve letras. Aquí está hablando, ¿de qué? De un sustantivo, ¿no? Hace referencia a un sustantivo. ¿No? Ayer se le vencieron dos letras. Aquí letras ya no hace referencia a un sustantivo, ¿no? A letras entre vocales y consonantes. No, no. Acá tiene otro significado cuando dice, ayer se le vencieron dos letras. Quiere decir, dos cuotas de pago, ¿no? Cuotas de pago. Como vemos, aquí hemos encontrado varias palabras homónimas que, dependiendo el contexto, siempre van a adquirir un nuevo significado. Pero, más que nuevo, significados distintos, ¿no? Ahora, como tarea, que voy a juntar un archivo ahí, de alguna ficha, ustedes van a, primero, obviamente, indagar, investigar el significado de cada palabra para que ustedes puedan completar las oraciones, ¿no? Y eso es lo que nos dice acá, en esta parte. Compara y deriva significados. Se pronuncia de dos en dos los siguientes pares de palabras. Y contrasta su escritura. Hay un hola con h, que está hablando del saludo. Hola sin h, que está hablando del movimiento del mar. Y así sucesivamente. Por eso tienen que ustedes saber el significado. ¿Para qué? Para que luego, en los espacios, ya, de cada oración, utilices la palabra adecuada. ¿Ok? Una, me encontré un billete de diez soles, ¿no? Entonces, aquí lo van a adecuar, de acuerdo al contexto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en esta primera oración, ¿no? Para que sepan cómo se desarrolla. Dice, una, me encontré un billete de diez soles. Vas a elegir la palabra adecuada, ¿no? De acuerdo al contexto. Acá sería, una vez, pero te darás cuenta que hay escrita con S y otro con Z. De vez, con S, hace referencia del verbo ver. Mientras que vez, con Z, es un sustantivo, ¿no? Que hace referencia a un tiempo, a una época, en algún momento. Entonces, viendo esos significados, veamos. Una vez, me encontré un billete de diez soles. ¿Qué quiere decir en un tiempo, en una época, ¿no? En un momento. Y eso será, ves con Z. En la segunda oración, está allá, cerca de ese árbol, ¿no lo ves? Entonces, aquí, está hablando de la acción de ver, ¿no? Del verbo ver. Y se escribe con S. Entonces, de esa manera, ustedes van a utilizar las palabras que se encuentran en este recuadro para completar las oraciones. Ojo, un detalle muy importante, como les dije. Primero, tienes que buscar en tu diccionario, en el internet, ¿no? En Google, u otro medio, el significado de cada palabra para que tú puedas completar adecuadamente las oraciones, ¿ok? Entonces, chicos, esta parte sería la tarea para ustedes. Yo, como les dije, voy a estar adjuntando la ficha con esta sección para que puedan resolverlo ya y así presentar la próxima semana su tarea.